Hola, soy Pablo, el nieto de Cine. Y el mejor recuerdo que tengo de mi abuelo es cuando me enseñó a rematar de cabeza. Yo recuerdo que le paraba a mucha gente por pedirle autógrafos, fotos y muchas cosas. Y también cuando iba a buscarme al colegio, la gente le pedía muchos autógrafos. Y le saludaba a todo el mundo, y todo el mundo lo abrazaba y tal, ¿no? Y él siempre contestaba con una sonrisa, ¿no? Sí, siempre decía que sí. ¿Nunca tenía una mala cara? Nunca. ¿Era el mejor? Sí. ¿Quién era el mejor? Sí.